Amigos, ¿cómo están? Queremos aclarar algo que definitivamente, pues bueno, siempre así hacen... Bueno, o se interpretan cosas que no son. Cuando yo llegué al feretro con mi comadre Dulce, yo le hablé a José José, como siempre le he hablado, como mi cuate, mi amigo, y le dije, llegué y le dije, José, de verdad que vale más de todo. O sea, no importa lo que haya pasado, los problemas, las pasiones que siempre provocaste en todo, José, elévate, cántale a Cristo, no te preocupes, no te pongas aprensivo, yo te conozco que eres muy sensible, por favor que tu espíritu esté contento porque te lo mereces, y vale más de todo. Entonces mi comadre se rió, obviamente. Que te valga más de todo, le dijo. Entonces yo me reí, pero me reí porque ella es muy simpática, Lucía es una de las personas más simpáticas que yo conozco, sí lo eres, comadre, eres muy introvertida, y eres muy espontánea, y dices las cosas como son, extrovertida, eres muy extrovertida, y eres muy ocurrente, y eres simpática, y eres neta. Entonces mi comadre dice, que te valga más, tú vete allá a cantar al coro, al coro celestial, Pepe, a ti todos los problemas de aquí ya, que te valgan más. Entonces me dio risa, pero una risa, pues por la simpatía con que ella le hablaba a José, José, en ningún momento una burla. ¿Por qué no dicen que hicimos guardia dos veces? ¿Por qué no dicen que nos quedamos, cuando dicen que estábamos platicando? ¡Oh, tristeza! Estábamos haciendo el Padre Nuestro, viéndonos una a la otra para llevar más o menos el ritmo igual. Era un Padre Nuestro que nadie más hizo. No. Nadie más lo hizo. Nosotros sí fuimos a pedir por su alma. Porque oración es lo que necesitamos para que él se eleve, en vez de tanto argüende. Oración, eso definitivamente es lo más importante. Luego fui a hablar con la orquesta, porque no estaban cantando canciones de José José, sino estaban cantando a mi manera. Y dicen que yo quería cantar, yo creo que mi amor, amor, enamorada, ¿no? Yo también quería cantar. Oye, Lucía y tú querían cantar, no de ninguna manera. Para empezar, yo traigo bronquitis, y conocíamos el programa, pero siempre me imaginé que la orquesta se iba a preparar con tantos y miles de temas que tiene José José, exitosísimos. Y Lucía les dijo, es una falta de respeto, que estén tocando cosas que no corresponden a la personalidad que estamos velando. Y yo creo que Lucía tiene toda la razón, porque la misma Anel lo comentó. Claro que lo comentó, dijo, porque están tocando otras cosas que no son de José. Entonces yo fui y reclamé. Y luego dijeron que yo quería cantar, ¿no? Seguramente mi amor, amor, enamorad. O sea, no manches. Por favor, no inventen. No inventen. Tenemos un gran respeto y amor por nuestro amigo, y siempre lo tendremos. Y ojalá muchos que están criticando supieran el amor con que ese hombre nos trataba. Claro, además divino, hermoso. Y ustedes conocen mi personalidad. Yo soy así, yo hablo, la neta, llego y le digo lo que siento. Y por eso cuando le dije, José, José, vale más todo, mi comadre se rió. Porque dijo, ¿a quién se le ocurre hablarle a alguien así? Pero es que yo me llevaba con él así. Era mi amigo, mi cuate. Entonces, de alguna forma, pues ya está aclarado, comadre. Así es. Además de que él siempre decía, cuando me hagan mi velorio, ríanse, no me lloren. No me lloren. Ríanse y canten mis canciones. Y ya el Marichy cantó todas sus canciones. Ya no estaban tocando otras. Que las sigan tocando. Y ojalá todo México se uniera a tocar las canciones de José José el día de hoy. Que todo mundo se enlazara a tocar José José sería un tributo maravilloso. Claro que sí. Viva José José. Y no es triste. José José está feliz. Ya se liberó de sus enfermedades, que son lo más importante. Que viva José. Que viva José. Que viva José. ¡Gracias!